Con un spin sobre 100 hablamos de algo muy bueno En Phoenix está el corcel, allá en medio del desierto Su nombre el Panamagüez, de Ricardo Ramírez su dueño Le ha ganado a los mejores y empezó muy jovencito Tiene muy buenos pastores, le dan cuidado intensivo No lo alteran los señores, siempre les corre naturalito Cuando le gano a la mosca, de una manita tojía Regresó hoy de California, le gano al chino de Parra Luego fue por la corona, de una abierta en Las Vegas, Nevada Y al de la patita blanca, también lo dejo muy lejos Todo por servir se acaba, dice un refrán de los viejos Cuando un héroe pierde fama, para mí se merece respeto En la cuadrada dos R's, allá descansa ese cuaco Ya lo conoce la gente, y apenas tiene cuatro años Por la edad y por sus genes Sé que habrá Panamá para rato Rumbo al estado de Texas, yo llevo desde Chicago Hasta la ciudad de Odessa, a un pastor recomendado Allí ya tenía una carrera, su dueño es un mexicano Lo bajaron por la noche, en la cuadra tres amigos Donde Omar conoce a un hombre, y aunque el nombre no lo digo Porque es de los jugadores, que ya tienen su corrido El pelícano se llama, es un morón, pecho blanco Su estatura no es muy baja, pero tampoco es muy alto Es hermoso y tiene estampa, y músculo hasta en los cascos La del COVID fue muy fácil, y la primera en su reto El titán y el general, después el quinto elemento El gatito mexicano, y ni el cazador pudieron Al Pegaso le dio tierra, y se fue a descansar el cuaco A esperar otra carrera, a ver quién quiere retarlo El pelícano está en Texas, y Omar su dueño en Chicago Lo llaman el quema tierras, a un prieto de tres coronas Se las ganó en tres distancias, en carreras muy cabronas Todas las ganó sin cuarta, sus patas se movían solas Ya en el registro su nombre, primer destello de luna Cuando se oyeron las puertas, empezó la calentura Iba dejando las chispas, y el olor a quemadura Su hazaña fue de ganarles, a caballos muy ligeros Ya habían ganado millones, yo los vi cuando corrieron Pero toparon al prieto, con sus patas no pudieron Ramón y Homero le dicen, a Junior hay que apostar Medellín ya va en las riendas, y el prieto les va a ganar Lleva bastante dinero, lo tenemos que doblar En San Lampar, cerca del paso, la prensa lo publicaba Ahí le ganó a Noconi, y hasta Lee Winner blanqueaba También a Lirol de faja, y el campeón se coronaba En las trescientas cincuenta, y en cuatrocientas igual En la de cuatro cuarenta, les puso un récord mundial Todas las ganó sin cuarta, y se fue de semental En el Arapajo Park, allá en Denver, Colorado Fenderby pa' los caballos, que estaban clasificados Trecientas cincuenta yardas, fue la tierra que jugaron Y Ubeche era favorito, yo lo había visto correr Mister Banco que era el dueño, de aquel hermoso corcel Que en su registro decía, era un coronacartel Andrés Glorés con su yegua, que bichirili montaba La dama una hermosa zaina, traía herraduras plateadas El Betoloya y Mercado, eran los que la cuidaban Cuando iban al partidero, los gringos como apostaban Ellos estaban seguros, que esa carrera ganaban Andrés también a su yegua, sus dólares arriesgaban Cuando se abrieron las puertas, todos guardaron silencio La yegua movía las patas, tan rápido como el viento Andrés le dijo a su hermano, Damián ya estamos adentro La cena en casa la yegua, no se las venían golpeando Ese jinete la cuarta, nomás se la iba enseñando Y en diecisiete sesenta, los relojes se pararon Ahí está la fotografía, si piensan que esto es un cuento Sesenta mil efectivos, le dio la dama a su dueño Andrés se subió a su jamer, y hasta solo se iba riendo Tiene una patita blanca, y rayadita la frente Es un óscuro gateado, le pusieron el cadete Yo no sé quién es su padre, pero sé que no es corriente Allá en Yuma, Colorado, por primera vez ganó Corriendo en una cuarteta, de lo fino, lo mejor Los dueños de una patita, daban pesos por tostó Administrando sus fuerzas, el cadete demostró Los dejó ir por delante, luego fue y los alcanzó Despistando los relojes, la carrera les ganó Ay, que rojo yo y su hermano, ya les fueron a pagar Unas patitas de verdes, y un soplón de eco de hablar Polo Michi, el al cadete, se lo llevó a descansar Había un futuro y tienden ver, la bolsa era buen dinero Por la clase del cadete, tenía chanza y lo metieron Clasificaban diez tiempos, él fue y les puso el primero Venía una, llegó a la sana, la trajeron por ligera La montarro y baldillés, salió en la puerta de afuera El randy montó al cadete, le tocó junto a la fiera Quebró adelante la yegua, y luego se separó Pero a los nueve segundos, el cadete la alcanzó Tiene corazón el cuaco, otra vez lo demostró En la cuadra de Michel, la banda se oye tocando Allá se encuentra el cadete, de gusto anda bailando Y con botellas de remy, la gente está celebrando Dicen que en una remesa, llego a San Diego de Arabia De los criaderos más finos, de los moro y los abdalas De un gran prestigio en el mundo, del medio oriente hasta el Asia Desde que nació el potrillo, tenía un color muy bonito Era entre zaino y oscuro, más bien un color retinto Lo sacaron por Tijuana, lo llevaron a Hermosillo Lo subieron a la sierra, para iniciar su aventura Ganó en Bavia, Corayhuepa, Arispe y en Moctezuma A la alazán más ligero, de los caballos de Osuna Ganó por todo el país, y la unión americana Pa' regresar Hermosillo, ganó al venado de Kansas Al que siguió mucha gente, porque con él no arriesgaba Dicen los grandes expertos, de mente conocedora Que media, doce cuartas, de la clina hasta la cola El ejemplar más bonito, que ha conocido Sonora Unas fiestas de diciembre, lo suben a Zaguarita Donde se encontró a su madre, y a quien no la conocía Su dueño, Jorge Rivera, la tenía muy escondida Amarraron la carrera, para un trece de diciembre Siempre tiraba a rajar, el dueño del del oriente Voy mi hacienda a los capomos, contra todo lo que tienes Jorge le aceptó la apuesta, porque nunca se rajaba Pero al abrirse las trampas, su lligua se adelantaba Y así llegó hasta el cabresto, nunca perdió la ventaja Le llamaban el profeta, por venir de tierra santa Nunca pensó que en la sierra, una lligua le ganara Menos la valla de Jorge, con la que cuidaba baja En la cuadra, el pavo real, carretera, pasuchil guerrero Allá vive un animal, que nació con un temple de acero Por bonita y ligera la yegua, por estrella la llamó su dueño Chávez le dijo a Martínez, hoy se juega bastante dinero Cambiaremos de herraduras, por si acaso está malo el terreno Por errores se pierden carreras, y el soldado es caballo muy bueno Cuatro carreras perdió, pero arriba de veinte ganabas Y a los mejores caballos, que han venido a correr a Chihuahua Al Tuntún, luego al muchacho alegre, y también le ganó al Tarahumara En Aldama, la Alebrije, un caballo en su puro momento Llegaron muy parejitos, por la foto los jueces dijeron Que el aliento y nariz de la yegua, ha cruzado la meta primero Contra el cuervo se amarró El domingo, el día veinte de marzo, se miraban muy nerviosa Cuando la andaban paseando, el instinto tal vez le decían Que el final ya se estaba acercando Cuando se abrieron las puertas, se oyó un grito no sé quién sería La yegua se viene ahogando, viene abierta desde la salida Se esforzó por ganar la carrera, pero ya no le alcanzó la vida Mi secada se conserva, y a sus patas su dueño escribió Reconozco que en todo Chihuahua, no ha existido un caballo mejor Y las fotos nos cuentan la historia, que la estrella corriendo murió Por allá en el altar sonora, dicen que vive una yegua Que se llama la coqueta, no es una yegua cualquiera Porque siempre que ha corrido, se lleva a la delantera Todavía era una potranca, cuando están yegua sonora Y nadie se imaginó, que iba a ser una campeona Es una yegua muy fina, que trajeron de Arizona Con los mejores caballos, la coqueta se ha medido Ya le han querido ganar, pero esto no se ha podido Los que han estado más cerca, las enancas le han olido A los que les ha ganado, ahora voy a mencionarte Le ganó a la viuda negra, al machico y al gerente Al duraznito y al moro, también a la clave siete El mainate de Zayegua, es don Felipe Segura Dicen que tiene un secreto, pa' poner las cerraduras Es uno de los mejores, eso no les quepa duda Si quieren saber lo que hace, y escucho la historia de ella Siempre la corre el cerillo, descansada Los espera en la cuadra, del represo de los señores Rivera Música Salieron de Atlanta, Georgia Dos hombres muy decididos Era Javier Espinosa, también el pelonzo amigo El sueño de hacer historia Los llevó al mismo camino A la capital de Texas, fueron a mirar al cuaco Les pidieron mucha feria, pero siempre lo compraron Ven realizada su espera Son dueños, son dueños de un buen caballo Del moro ya en la herradura Y del hombre el parrandero Y en ese centro a las puertas Y la diez llegó primero Todos los felicitaban Por esa compra que hicieron Música A sur Carolina van Por la cuadra los cubanos Y echaron al talibán Que nadie le había ganado Era muy duro el rival Pero al moro coronaron A Dalton llegó muy fuerte Carril de rancho el canelo Le ganó al nuevo cadete Pero nunca presintieron Que no volverían a verlo Porque murió el parrandero En las tundras de Tacoma Pegadito a Canadá Ramiro Martínez Vuelna Vio correr a la alazán Y le dijo Serás mío Cuánto me puedes costar Fue a mirar a los señores Propietarios de la cuadra Y le dijo Roy Canseco Era un pocho de montana Loose de los tu 50,000 Y te lo llevas mañana Un garañón Y pura sangre Se notaba Desde lejos Era facho Su el caballo Y lo hacía verse Más bello Se enamoró Dele el hombre Y dijo Si me lo llevo Ramiro no era maniado También manejaba lana Tenía como siete ranchos Y mucha carne exportaba A Japón La mayor parte Y los demás Para Francia El Torino en pocos días Vino a dar A Zacatecas A un ranchito De Ramiro Muy cerquitas De Calderas Y en menos De nueve meses Ya llevaba Diez carreras Esa feria De San Marcos Expo de Guadalajara Ahí dio cuenta Del cabucho Esa fiera De Tijuana Fue casi un millón De verdes Que a su bolsa Acumulaba Que Nuevo León Y Coahuila También fueron Varios miles Lo despidieron Contentos Es lo que la gente dice Se dieron Por bien pagados Con verlo En esos carriles En su rancho Descansando Hasta que le cante Un gallo Que tenga mucho Dinero Y no le pese Gastarlo Por más de doscientos mil Hasta donde Quiera vamos Fino, ligero y bonito Le pusieron Le pusieron El judío Es un alazán Tostado Para hacer historia Vino Su dueño Y unos amigos A Veracruz Lo llevaron En la cuenca El papaluapan En el carril De las piñas Ganó Su primer Carrera Nueve Más acumuladas De Veracruz A Oaxaca Contra bestias Muy ligeras Por todo lo que ha logrado Y el dinero Que ha ganado Está orgulloso Su dueño Un día Quisieron Robarlo Y aquí Anzacir Y su rancho De nuevo Se lo trajeron Abierto en cincuenta yardas Carril de huichita Y aquí Anzas Le jugó Al pata De palo Era un caballo Explosivo Pero le ganó El judío Aunque brinco Atravesado En el rancho Benjamín Una tarde De domingo A una tercia Lo metieron Eran caballos Muy buenos Pero los dejó Tan lejos Que ni en la foto Salieron Hay una lista Muy grande De triunfos Sin mencionarles En la historia Del judío Mejor hasta ahí La dejamos Porque si sigo contando Nunca termino El corrido Audio jungle 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 Amor y el chaco 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 Amor y el chaco